Un panorama que a simple vista no necesita mayor detalle. Basurales clandestinos que muestran la cara más triste del paisaje de nuestra ciudad. En este sector, Río Seco, ya han pasado los años y ha pasado de un sector periurbano a ser un lugar de residencia para muchos, que no logran entender cómo es que las baterías dispuestas por la municipalidad se llenan continuamente y la basura esparcida por sus alrededores. Sin duda, un foco de insalubridad para los vecinos. Este es un problema que se viene repitiendo prácticamente todo. Cada vez que sacan la basura, que se retira la basura por parte de la municipalidad, automáticamente se llena el tiro porque acá vive mucha gente. Y hay gente que también, que no es de acá, que viene a botar. Entonces, lo que hoy día, la manera de extraer la basura es muy pocas veces a la semana, digamos. Tal vez debiera ser más frecuente. Horrible. Ya se pasaron. Antes ponían dos tachos ahí. Ahora uno solo y ve cómo está, lleno. Y usted cree que, ¿cuál es el problema? ¿La gente que viene de otras partes, gente del mismo sector? No, es que, mire, que venga otra gente, no sé, pero acá somos harta gente, muchas parcelas. No, este es un tema de todo. Todos los días se ve lo mismo acá. Es un basural constante. Aseguran que el problema es la poca cultura de la comunidad, sobre todo considerando que existe una lista de más de 40 fleteros certificados por la municipalidad para trasladar diversos desechos hacia el vertedero. Esperan que esta situación tenga fin y que la autoridad pueda dar con los inescrupulosos para cursar las multas correspondientes. Gracias. Gracias. Gracias.